¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. Yo soy Marina y estamos en el canal de Los Bordados de Marina. Y bueno, como habéis leído en el título, sí, 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 otra locura. Como no tengo suficiente, pues otra locura más. Bueno, y la ilusión que nos hace, ¿eh? Eso quién no lo quita, pues no lo va, no lo quita nadie. Así es que, a ver, yo creo que es que he estado un poquito retenida casi que durante el año. Y bueno, y ya, como se dice por aquí por mi tierra, yo ya me he quitado la coleta, me he desmelenado y ya, bueno, pues todo lo que tengo pensado, pues mirad, voy a ir empezándolo según me vaya, me vaya apeteciendo. Bueno, hoy os traigo un vídeo de otro nuevo comienzo. Ya os digo que no va a ser el último de este mes, yo ya os voy avisando. Así es que yo creo que el mes de octubre lo vamos a llamar octubre de los nuevos comienzos. Yo creo que no está mal, ¿verdad? Y bueno, aparte de, pues de eso, de octubre de los nuevos comienzos, porque no va a ser el único. Bueno, ya sabéis que empecé también el kit de Halloween. Ahora lo que os voy a enseñar, o sea, no van a ser los dos únicos nuevos comienzos, sino que va a haber, yo creo que a lo mejor, quizás, un par de ellos más. Bueno, ya sabéis que de todo os hago vídeo y os cuento y os digo. Y bueno, pues el de hoy es un nuevo comienzo de un Jeven, pero no os asustéis. Es un Jeven de los chiquititos, chiquititos, chiquititos. Ya sé que Jeven no hace proyectos pequeños, pero de verdad que este no es de los grandes. Este es un proyecto pequeño. Mirad, os lo voy a enseñar cuál es. Es este, la verdad es que no va mucho con lo que yo estoy acostumbrada a hacer, porque no es ningún paisaje, pero sí que es verdad que me encantaba. Lo propusimos en un principio, lo propusimos una amiga y yo, pero a este proyecto se nos ha sumado otra amiga más. Así es que lo hago, pues eso, con dos amigas. No tienen canal, son totalmente anónimas y bueno, y yo que me sumo a ellas. Y mirad, os voy a contar cuál es el que voy a hacer. Mirad, 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 mirad cuál es. Es un Jeven cuya ilustradora es Jasmine Beckett Griffith. Y bueno, ya sabéis que esta ilustradora tiene un montón, un montón de, bueno, pues de chicas de estas. Yo las llamo las niñas de los ojos grandes. Ya os he enseñado yo varias de niñas de estas de punto diamante. Y bueno, sí que es verdad que yo las conozco por Heaven y nunca he abordado ninguna. Y surgió esta oportunidad y la verdad que es que esta del antifaz me gustó mucho. Digo, pues venga, pues vamos a hacerla. ¿Por qué no? Bueno, como os decía, que es un proyecto que es de los chiquititos. Mira, tiene 175 por 176 y un total de 90 colores. Sí que es verdad que en algunos colores a lo mejor se dan tres o cuatro puntadas solamente. Bueno, ahora os voy a contar cómo lo tengo organizado. Y lo voy a hacer en el Pater Keeper. En principio yo le he estado ya echando un vistacito al Pater Keeper y bueno, no tiene un excesivo confeti. O sea que creo que se va a hacer bien. Deciros, mirad, este este Heaven os hice un... Bueno, aquí está el cuaderno de mis ilusiones. Y bueno, deciros que este Heaven lo comencé a preparar cuando os hice el vídeo de cómo preparar un Heaven con materiales reciclados, pues era este, porque en principio pues se iba a empezar por esa fecha. Y lo tengo aquí apuntado cuando íbamos a empezarlo. Mirad, os digo, a ver, aquí tengo la... Aquí, mirad. Tengo apuntado que lo íbamos a empezar... Mirad, que lo íbamos a empezar el 1 de junio del 2021. Estamos a primeros de octubre. Y es que, a ver, dijimos que lo íbamos a empezar el 1 de junio. Pero bueno, que si los niños acaban el colegio, que si empieza el verano. Bueno, pues venga, lo dejamos para el 1 de julio. El 1 de julio que si una no íbamos de vacaciones, las otras también. Venga, pues ya, venga, pues ya para cuando empiecen los niños el cole para el 1 de septiembre. Y ya en septiembre hemos estado hablando y hemos dicho, mira, no puede ser, ya lo tenemos todo. Vamos a liarnos la manta a la cabeza y vamos a empezarlo ya. Y efectivamente, pues en ello estamos. En que ya lo hemos empezado. A ver, hemos dicho que vamos a hacer 300 puntadas a la semana. Por lo tanto, serían 1200 puntadas al mes. Y, bueno, yo lo voy a hacer en una ida 18. Mirad, es esta, la ida 18 que yo voy a utilizar. Que se ve súper bien. Es una ida que yo compré hace muchísimo tiempo en Amisop. Es la misma ida en la que estoy haciendo yo los búhos. Y, bueno, lo voy a hacer íntegro con CXC, con hilo CXC, pero a diferencia de los búhos, lo voy a hacer en lugar de a dos hebras, lo voy a hacer a una hebra. Porque me he dado cuenta que con los búhos a dos hebras y CXC, como ya sabéis que son un poquito más gruesecitos esos los CXC que los DMC, pues, bueno, yo lo voy, empecé a hacer a dos hebras y, bueno, veo que yo creo que si lo hago a una hebra va a cubrir muy bien, porque con dos hebras cubre fenomenal. Lo que pasa es que en algunas ocasiones, pues, claro, al ser más gordito, hay veces que me cuesta pasar la aguja. Entonces, este, como es pequeñito, voy a probar a hacer a una hebra con CXC, que yo creo que me va a cubrir fenomenal y así creo que no me va a costar que pase tanto la aguja. Mirad, en un principio voy a utilizar un Cuesnac de los pequeñitos. Este creo que es de 21x21, bueno, de los Cuesnac de los pequeñitos y, bueno, le voy a hacer un pequeño apaño porque, a ver, lo podría poner en el caballete, pero al ser tan chiquitín, pues, en el caballete casi que no tengo espacio entre las barras y para... a mí me gusta el caballete para el Cuesnac, para el otro más grande o para el otro superior. Pero para... sí que es verdad que para bastidores grandes es para lo que a mí me gusta el caballete. Entonces, como necesito ponerlo en algún pie de bastidor y yo el que tengo es el de NURGE, que esperaros que os lo voy a enseñar. Bueno, mirad, el pie de NURGE que yo tengo es este, ¿veis? Con... con esta pinza, pero aquí no me coge... porque el Cuesnac, ¿veis? Es muy ancho. Y aquí, pues, no me coge... no coge la... lo que es el ancho del Cuesnac, por mucho que yo... mirad, a ver... que mueva esto... ¿veis? Por mucho que yo le dé aquí, no... no coge. Entonces, y como este pie me encanta, pues digo, voy a hacerle un apaño aquí al Cuesnac para poder agarrarlo de alguna manera aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues mirad, ¿os suenan las cintas estas que son las cintas de... que nos manda Punto y Arte en esas cajas tan... tan súper maravillosas? Bueno, pues yo la voy a cortar a la mitad, que voy a ir a por una tijera. Ya la tengo aquí y como os estaba diciendo, yo lo que voy a hacer es que la voy a cortar a la mitad, mirad, así. Y voy a coger y la voy a poner por aquí dentro. A ver, mirad, lo suelto de aquí... ah, no, porque... vamos a ver, Marina, céntrate. Tiene que ser por aquí. ¿Qué me podéis decir? Madre mía, ¿y por qué no utilizas un bastidor NURGE número 3? Bueno, pues no utilizo un bastidor NURGE número 3 porque es tan sencillo como que los tengo todos ocupados. Entonces, como los tengo todos ocupados y a mí no me gusta andar quitando y poniendo la labor, pues... pues entonces, pues no. Y este lo tengo libre y digo, bueno, pues ya está. Me voy a hacer un apaño y mirad, he pensado en que yo voy a pasar esta cinta por aquí, este trocito por aquí, este trocito por aquí, mirad, así. Así. Voy a poner aquí así, que me lo coja la pinza así. Bueno. Lo voy a poner aquí así. Y como esta parte yo la voy a apoyar casi que en mi tripa o en mi pecho, pues he pensado en que esto lo voy a colocar aquí así. Y lo voy a atar. A ver, dame un momento. Mirad. Entonces, lo ato aquí así, lo ato ahí y, bueno, me sirve de apoyo. Aquí va a ir mi tripa y me va a ser... a ver, que esto... así. Bueno, esto luego lo tensamos. Aquí esto va apoyado así como en mi tripa y puedo bordar y ya tengo un punto de apoyo que es lo que yo, sobre todo, lo que yo necesito, un apoyo. No sé cómo va a funcionar el invento. No sé cómo va a funcionar el invento. Ya os contaré. Si veo que el invento no me marcha, pues nada. Estoy a la espera de recibir más bastidores de Nurges y lo pasaría a un bastidor de Nurges. Me gustaría que, hombre, pues lo sé yo que funcionará el invento porque así puedo darle a esto más utilidades. Pero bueno. Eso es una de las cositas que os quería contar. Voy a utilizar este cubre bastidor. Que mirad. Os lo voy a poner para que veáis qué tal queda. A ver, esperaros un momento. Que lo voy a quitar esto de aquí porque es tan fácil como... Voy a quitar los lazos y mirad. ¿Veis? Este es el cubre bastidor que yo voy a utilizar. Y vamos a hablar de hilos y bueno, en fin. Yo lo voy a meter todo en esta bolsita. Además, el bastidor este también coge muy bien en esta bolsita. Y bueno, pues como este proyecto tiene muchos colores, pues voy a utilizar este organizador para los huesitos, tijeras y bueno, pues en fin. Y bueno, mirad. Este es mi organizador de huesitos. Este concretamente tiene para 48 colores diferentes porque en cada hoja, cada parte de hoja son para 12 colores. Y diréis, bueno, pero es que el proyecto tiene 90 colores. Sí, os he dicho que tiene 90 colores. Pero sí que es verdad que hay colores en los que se dan 4 puntadas, 20 puntadas, 50 puntadas. Entonces, en esos que se dan tan pocas puntadas, no los tengo embobinados. Lo que he hecho es que he cogido y no he cogido madejas nuevas. Lo que he hecho es que de otros proyectos que sé que me va a sobrar de ese color, he cogido las hebras que yo he creído que eran necesarias para poder hacer este proyecto y ya las tengo aquí, mirad, preparadas. Veis, por ejemplo, del, a ver, probablemente del 154 no haya que dar muchas puntadas, del, a ver aquí, del 225. Y, bueno, utilizo estos aros. En este caso es así como un dorado así viejecito, vintage. Y, bueno, pues las tarjetitas son de mi época de costura creativa. Y, bueno, pues como os enseñé en el vídeo que tenía bastantes, pues era una forma de reciclar y aprovechar. Y aquí ya están, pues todos los colores que sí que voy a necesitar para hacer el GB. Y luego aquí tengo que, bueno, pues de estos colores, del 939 si voy a necesitar más madejas, del 938. Y estas son las madejas que, bueno, las madejas, los colores del que voy a utilizar, más de una madeja, para que cuando se me acabe, mirad, por ejemplo, el 939 tiene que estar aquí. A ver, mirad, aquí está. Cuando se me acabe este que tengo embobinado, pues coger la nueva y embobinar. Y por eso estas están aquí apartadas. Voy a utilizar, bueno, pues un cacharrito de estos de agujas, porque yo para los jóvenes sí que utilizo organizador de agujas. Bueno, esto lo voy a ir guardando, porque si no, luego me voy a hacer un lío. Mirad, yo lo enrollo así y nunca se me, a mí personalmente, nunca se me han liado ni enredado los hilos. Y bueno, pues mi organizador de agujas, como os enseñé en aquel vídeo, es este. Y bueno, pues aquí arriba tengo puesto el número del color de DMC y abajo en el agujerito para pinchar la aguja. Y qué más contaros, pues nada, que la fecha que pone aquí, que se inicia el 1 de junio, pues no, se inicia el 1 de junio. Se inicia la primera semana de octubre. Y nada, que yo ya mismo, ya mismo, ya mismo lo voy a empezar. Así es que en el vídeo de avances, que espero que sean breves, porque ya sabéis que ando súper, súper, súper ocupada, pero sí que he cosido un poquito. Y bueno, yo he cosido un poquito y mi marido ha cosido muchísimo. Eso es lo mejor de todo. O sea, que pondré el gran avance o el mega avance de mi marido y los mini avances míos. Algo así tiene que ser. Porque bueno, cuando lo veáis, cuando veáis el avance de mi marido, bueno, de espectáculo. Pero es que claro, si es que a mí es que no me da la vida para más, bueno, total, que a lo que os estaba contando. Que aquí voy a poner que se inicia la primera semana de octubre del 2021 y que en el vídeo de avances, que serán breves, os enseñaré las primeras puntaditas, porque si no me voy a empezar a retrasar y no es cuestión de empezar algo ya con retraso. Y bueno, pues yo creo que os he contado todo, 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 todo. Que espero que, bueno, pues que hayáis cogido así alguna idea. Lo del bastidor y el pie de bastidor, pues no sé cómo va a funcionar la idea. Si veo que no funciona, bueno, pues lo pasaré a un Urge 3. Porque sí que es verdad que es que para los jeven me gusta, pues eso, pie de bastidor, bastidor. Y bueno, ya sé que son un poco así, un poco manías mías. Bueno, pues eso. Que espero que hayáis podido coger alguna idea. Que espero que hayáis estado entretenidas. Que bordéis mucho, 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 mucho. Pero sobre todo, haced lo que os haga más felices. Adiós. Ah, os espero en mi próximo vídeo.